Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix a nivel 1. En la parte anterior hicimos Vergel Radiante con Ventus, bueno en la parte anterior hicimos Ciudad Disney, con Terra más bien, pero con Ventus lo último que hicimos fue Vergel Radiante y nada, nos toca Ciudad Disney, que igualmente que con Terra, haremos la historia, lo visitaremos, cogeremos los cofres y ya, intentaré que sea rápido. Vaya, vaya. Ya nos encontramos a Pit, bueno, diferente, no será otra para nada que ser. Mira, mira, mirando para otro lado. Mira, mira, me gustan, no importa. Especialmente. No seas intimidado por mis magníficos, Puedes y esconderlo, entonces recuerda a votar, Capitán Jane. ¿Varar? No, bueno, olvides eso, ¿cómo puedo ayudar? Esa es la única razón por que estoy aquí. Hmm... Sé. Dime qué tal de la ciudad, todo es tan... ¿Festive? ¿Es siempre así? ¿Huh? ¿That es? ¿Nunca más? Bueno, la festividad son en cuenta de la Dream Festival, por lo que yo me aseguro que hay cosas carnivales en todo el mundo. ¿Really? ¿Como qué? Oh, tienes que verlo por ti mismo. ¿No sería mucho de un sueño si te lo dices? ¿Right? Gracias. Y, niño, no te vas a olvidar. Captain Justice is the one who solved all your problems. That would be Justice Winnie Jane. Uh, sure. I got it, Captain Justice. Ah, Philly, this stinks. Now we can't open the ice cream shop. Trouble? Rescue is on the way. A festival, ¿eh? Well, maybe I can make some new friends. Pues nada. Disney Town. Otra vez. A veces se ponen los subtítulos en español, otras a veces en inglés, otras no los pone, otras los pone a medias, como ahora. Yo no entiendo nada. Bien, en esta parte, como os dije, con Terra, vamos a conseguir el superplaneador de... de Ventus, y nada, eso es lo más importante. De los tres personajes, lo más importante es eso, el superplaneador de Ventus. Pero, bueno, eso. Se supone que primero debemos encontrar el planeador normal, ¿no? Se me olvidó con Terra, por cierto, hacer esto, que tenemos aquí un comando de mierda. Pero, bueno, es un comando. Vale, vamos a ir por la cantarilla antes de continuar. No sé la razón de que brille, pero bueno. Pasamos un poco de ellos. Nada, es exactamente... Bueno, no sé si con Terra nos dieron ese electro. Creo que no. Esto es un cofre trampa, no sé ni por qué lo abro. Bueno, eso. Es exactamente igual que con Terra y con Aqua. Los tres visitan las mismas partes de la ciudad. O sea, cosa que... O me gustó demasiado, pero bueno. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Voy a mirar una cosa. No, esto no. Nexo. Ok, ya. Vale. Bien, esperamos a que se rellenen los comandos. Vale, vamos a hacer una cosa. Hacemos el primer Thunder con Aqua. El segundo con Ventus. Tercero con Ventus. Ah, y Terra no tiene el estilo de comandos del que os dije en la parte anterior. Bueno, si hacéis este mundo de primero. Pero Ventus se lo tendrá. Así que con Ventus podréis activar el estilo de comandos de Electro. Pero con Terra no. Ahí me colillo un poquito la parte anterior. Bueno, creo que tenía así los comandos de las habilidades, ¿no? Efectivamente. Y nos tenemos que equipar también en vestidas. Que no sé por qué más tenía. Ya puestas, pero bueno. Y eso, podéis venir más tarde, si queréis, con el nexo de The Peter Pan. Pero bueno, yo creo que nos compensa demasiado. Es que no sé. No hay muchas cosas que contar de este mundo. O sea, es que... Es que... Es maravilloso. Ya está. Uy. No. No puedo llegar de una vez, ¿eh? No. No puedo llegar de una vez. Bueno, que es por eso si hago todo a cámara rápida. Se me va... O sea, no lo voy a poder controlar, pero... Vale. Ahora sí. Intentad hacer el salto. No pasaros mucho con el salto, ¿vale? Porque entonces ya el tiempo que están las manos allí suspendidas... No nos va a llegar. Lo ideal sería ahora caer en esta mano, que no lo he hecho. Pero bueno, si no, subís. Realmente nos lleva al mismo tiempo caer y volver a subir, que cae en esta mano. Bien. Podemos hacer un atajito así. Pero bueno, tampoco. O sea, la cosa. ¿No veis? Es que es exactamente lo mismo. Uy, redacto. Eso sí. Es lo mismo, pero... Nada. Con Ventus tenemos el supertunedor. Es que... Si no fuese por eso, yo creo que... Ya como que pasaba de este mundo, ¿no? Lol. Bueno. Bien. Con Ventus... Bueno, con Terra teníamos el... No sé cómo se llama. El avance aéreo, no. El desplazamiento aéreo. Y... Con Acqua y con Ventus no lo tendremos. Todavía. Pero... Podemos usar en vestidas, si las tenemos equipadas. Para desplazarnos... Bueno... Con la intención de... Efectivamente, con Ventus teníamos la pelotilla. Con la intención de acercarnos más hacia las pelotas... Verdes... Con la corona. Y... Y eso. Y nada más. Con Ventus. Sí que es importantísimo. Cuartelito. Bueno. Cuartelillo. Lo importantísimo, pero... No. No os lo voy a poder enseñar. Sí, os lo voy a poder enseñar. Cuartelillo, por favor. Pero bueno, para mí sí que... Si con alguien me importa conseguir los con Ventus. Por el tema de que se pueda hacer... Sintetizar Sanctus. Creo que era... Creo que era así, con Cuartelillo. No me acuerdo exactamente 100%, pero me parece que sí. Bien. Nos van a salir... Creo que a veces solo. Ah, no. Porque a veces solo, siempre. Un accidente es aquí. Pero bueno. Nada que nos puedan solucionar. Unos cuantos imanes. Y efectivamente, tenemos ahí con Ventus la pegatina. Nos los cargamos. Vale. Y tened cuidado porque ahora después de estos nos van a salir... Ah, no. A veces salen los nescientes morados. Esos que nos dan... Un objeto. Ah, LOL. Que no me lo cargué. Vale. Nos interesa tanto. Vale. No lo voy a poner acá más rápida. Lo haría. Pero... Es que está el peligro de caerse. Y como que no me apetece. Esa es la única complicación, realmente, con Ventus, de estar aquí arriba. No hay... No hay... Uy... Pero sí, ha ido muy por los celos, pero bueno. Eh... Se ha ido ya a la mierda. O sea, no voy a poder coger los premios que... Bueno, sí. Antuves lo este. Bueno, no me voy a molestar mucho en conseguirlos, ya lo haré fuera de cámara, lo de conseguir los premios de los bichos estos. Bien, super planeador al otro lado. ¡No! ¡No! Bueno, si no os ha funcionado, os suicidáis como un terror. Como un terror. Vale, espero que vaya más rápido ahora. Bien, podéis hacer una cosa. Investida. No sé por qué ahora no salen los enemigos, pero bueno. Pasamos de todo y investida a tope. Bueno, ahora tendremos que meter a estos en un imán y cargarnoslo para que nos deje de el menú y poder usar el super planeador, porque si no, ahora ya no podamos volver sin caernos. Y bueno, quiero volver por la pegatina de ahí, más que nada. Bien, y como sé que me vas a matar ahora... ¡No! Efectivamente, me vas a matar. Es que el único enemigo malo realmente y el peor, obvio, pues es el reloj, por culpa del paro. No sé si hay otros que nos hagan paro. Ya está, venga. Vale. Nos equipamos super planeador, que bueno, lo dije en la parte anterior, pero lo repito por si... por si nadie se lo vio, porque bueno, era con Terra y... si va esa Ventus, nada más. Conseguimos, podemos conseguir super planeador ahora, antes que el planeador normal, con el truco ese de las embestidas, ¿no? Y casi me dejo ese cofre, pero... Pero bueno, no es lo legal, entre comillas. Lo que pasa es que... Bueno, a nivel 1 nos viene bastante bien ya tenerlo desde ahora. Así que mi consejo es cogerlo. Que bueno, yo la primera vez eso, lo cogí ya sin darme cuenta, porque dije, ala, con las embestidas me puedo hacer cosas, o sea, puedo ir a sitios que están lejísimos. Y yo pensaba que se suponía que se accedían así. Pero nada, luego me di cuenta de que no, es que más adelante consigues comandos que te sirven para llegar como un planeador o un pulso aéreo. Y bueno. Nada, me voy a venir para aquí, porque si no, no me van a dejar abrir el menú. Bien. Deberíamos tener ya todos los cofres y todas las pegatinas, creo que no me dejé ninguna aquí. Tres pegatinas y no sé cuántos cofres eran, sé que eran 80 en total, porque lo acabo de ver. Y bueno, veis que el planeador ahora es una caca. Bueno, aquí también hay cosas, pero no hay ningún cofre. Pero nada, a medida que lo subamos de nivel, ya nos vamos a mover bastante mejor. Y eso, una cosa muy importante del superplaneador es que no se puede comprar. Es creo que el único comando que no vais a poder comprar luego la tienda, si lo vendéis o lo tiráis. Así que nada. Pero bueno, no creo que lo tiréis. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Quit making stuff up. Es solo la tienda. Acca Scrooge left it for us, pero no podemos entender cómo funciona porque es tan complicado. Oh, we're sorry, Queen Minnie. ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Es tan bueno de pensar de mí! ¡Tengo que intentarlo! ¡No más! ¡Leave me! ¡Una molación de un saludo! ¡Vamos a hacer un malo! ¡Leavelo, Pete! ¡No es justa! ¡Oh, esta máquina está rota! ¡Pero necesita un buen calde! ¡No lo hace! ¡Hey! ¿Crees que puedo darlo? ¡No, el Capitán Justice no puede resolverlo! ¡No hay nada que puedes hacer, niño! Quizás no, pero no hay problema en intentarlo. ¡Sí! Me mejor usarlo. ¡Ahí vas! ¡Estas son las direcciones para la máquina! Pues nada. Tenemos que arreglar la máquina haciendo un juego de ritmo. Todo... ¡Coboche, tío! Ahora es cuando me salte el copyright por la canción. Pero bueno, es posible. No lo sé. Ahora con la coña... Bueno, no sé qué comentar aquí porque... ¡Ahí se vuelve! ¡Suegan las palabras! Como un loco al puso al círculo... ¡Por favor! ¡Farón! ¡Vamos! ¡No te loco! ¡Papá! ¡No te loco! 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 bueno se acabó si creo que si conseguimos más de 1000 ya pasamos así que vale desbloqueamos canciones nuevas oh No, 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 no. I bet he's just calling himself Captain Justice because he wants to win the Million Dreams Award. What's the Million Dreams Award? That's one of the Dream Festival events. Everyone votes for who they think is the town's most exemplary citizen. I get it. So that's what he meant by voting. And if you win the award, you get a really cool prize. Oh, it's just a small token, nothing elaborate. The event is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. That's the spirit of the award. Well, that sounds nice enough. He just wants to get his grubby hands on a prize. And he knows that nobody's gonna vote for him if he puts his own name on the ballot. But nobody's fooled. Yeah! Wish somebody was looking out for me. Who do you think's gonna win this year's Million Dreams Award? Oh boy, oh boy! I hope it's the guy I voted for! I voted for him, too! Now that we got so much business at the shop, maybe we'll be number one! Wow, I guess good sure would be proud of us if we actually won! Yeah, and I bet Alcadala would be pretty surprised, too! Hello, everyone. And thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our dream festival, the Million Dreams Award presentation. Heh, just skip to the part where you say my name. This is a shoe win. Oh, how very exciting! This year, we have multiple winners. The Million Dreams Award goes to... Ventus, Aqua, and Terra. All three of you! When were Aqua and Terra here? What do you mean? No! There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice. I made sure to go on, tell her. No! Better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark! Pete, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua, and Terra won. Oh, Pete, I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought that you had goodness in you because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big Whoop, I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you've finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? I'm gonna let you cool off for a while. Gards! Wait, wait, what? What? Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No, no, no. Hey, easy. Ow! Now, shall we continue the ceremony? With the three winners, Ventus, Aqua, and Terra, please come up and join me on the stage. Oh, dear. It looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. They both already left. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So, now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Congratulations! And as an extra treat, we've created something special, an ice cream flavor just for you. You've been so kind of baby. Oh, man. Oh, boy. I found out. Pues nada. Si Corazco funciona, pues bien, y si no, pues nada. Aunque bueno, básicamente lo que dice es, bueno, sí, se encuentra a Maléfica, a Pit, y pasará a lo que pasará en KH2, que es cuando volvemos a ver a Pit. Espero que os haya gustado, gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.